Buah, es que tenéis, espero que estén muy bien Voy a hacer una cosa aquí Cerro acá A ver si funciona Estoy viendo una cosa, discúlpenme Se ve, se ve Supongo que sí Bueno Estamos aquí con un pequeño video Bueno, un pequeño video más que todo Una miniserie Que quiera hacer, ya que por ahora tengo problemas de internet Así que no he podido grabar Elseworld Tenía planeado grabar LoL, ya que por fin Puedo configurar más o menos el OBS Pero No dio, entonces Vamos a seguir, busqué algunos juegos Así que no necesitarán tanto internet Encontré algunos, pero piden Mucha PC, entonces yo dije, bueno Tengo un dinosaurio de PC Tengo un internet Cavernícola, así que ¿Por qué no grabamos una novela visual? Bastante raro O sea, yo pocas veces he jugado una novela visual Creo que solamente he llegado a jugar la de Oreymo Y la de... Creo que fue un erogue Pero tenía... Habían unas rutas buenas del erogue, ¿no? Entonces, bueno Como iba diciendo, entonces Medio por buscar alguna novela visual por ahí en español Aparentemente, supuestamente está completa Vamos a darle a iniciar el juego Porque la música ya me está... Estresando ¿Y de qué va? ¿De qué? ¿De canon? ¿Pero digo? ¿Sí está grabando o no? Sí Sí está grabando Bien Bueno Es de canon Creo que igual en pantalla completa la veo raro El diálogo Bueno, no sé Entonces, bueno Vamos a intentar jugar O intentar ver hasta qué punto podemos llegar con esta novela visual La primera novela visual que digamos subiría al canal Supongo que por ahora Voy a intentar subirla un poquito diario Ya que una novela visual tampoco es tan difícil de jugar Supongo Y tampoco tiene mucha edición Si no es que es para no dejar el canal abandonado Ya que a mí en verdad me gusta subir videos desde en cuando Aparte que Estoy preparando algunos tutoriales Sobre algunos equipos O bueno Sobre cómo mirar algunos errores que tenga tu equipo Que pues como sabrán Estoy estudiando aparte de sistemas Así que supongo que puede ser una buena forma Para que la gente que tenga algunos errores Pues Intente solucionarlos por sí mismos ¿Ya? Pero si no pueden Pues ya Tienen que ir con un experto Supongo Pero bueno Vamos a seguir con este First Lock O capítulo 1 O capítulo prólogo De Clannan Después quiero descargar el de Clannan Que también se ve bonito Y después de Higurashi Nanuko Kurani Y bueno Tengo muchos que ya vi y me gustaron Pero quiero empezar con este Que es una serie que Me dejó como Impactado ¿Ya ves? ¿Eso sirve con espacio? Si Para no estar dándole click a todo Ahora La barra espacial es para borrarlo De pronto la música suena un poquito duro No sé Yo la siento un poquito duro Tampoco lo estoy leyendo Porque pues O sea No lo estoy diciendo en voz alta Los diálogos ¿Saben? Se supone que este es el inicio ¿No? Bueno Esta no Es que yo me acuerdo haber visto Canon Pero hace tiempos Tiempísimo No me acuerdo bien de la historia Se me acuerdo que era como una chica fantasma Pero no me acuerdo bien de los personajes Eso sí El juego tiene un estilo de dibujo Bastante abstracto O sea Bastante antiguo Pero para mi gusto Me encanta el estilo de dibujo de antes Me fascina No sé En cambio el de Hoy en día Está bien Pero no sé Me gusta más el estilo clásico ¿Sabes? No sé Me acuerdo la Seiyu ¿No? Yo no me acuerdo bien La verdad Yuichi ¿No? Si Ella es el personaje de la serie Ahora que lo Bueno No sé Supongo que si esto va de acuerdo al anime Supongo que la historia igual no la presentan ¿Sabes? Así que ¿Para qué me pongo a hablar y a hacer spoiler? ¿Sabes? No sé No sé Como que Como que La musicita Como que me llena Como Esa nostalgia ¿Sabes? Como No sé La nostalgia Queda de No sé Como tristeza Como Como No sé No sé ¿Cómo decirlo? Ah La verdad que Esa era la Como la que lo iba A entre comillas A mantener el pueblo Creo Ajá Como la prima O hermana Creo No me acuerdo O era amiga de la infancia No me acuerdo Ni puta idea Creo que si eran siete años Más o menos ¿No? Tana Uy Que dura pregunta No no Yo no me acuerdo El nombre de ella Era ¿Cómo era el nombre? Eso Hanako ¿No? Jiro Dice que es Hanako Hanako era otro personaje Creo que sí Pero creo que sí Estoy yendo a otra serie Ni idea ¿Sabes? No me acuerdo No me acuerdo Ah Nayuki ¿No? Ah Si Si Era el nombre Ella Yo no me acuerdo Me acuerdo De pronto Del nombre ¿Cómo es que llamaba La chiquitica? La Canon El nombre De la ¿Cómo es que llamaba? La que supuestamente Estaba en coma Supuestamente O sea Ella no está muerta Está en coma Imagina que el espíritu Como que sale a andar por ahí Buscando a Yuichi Ah Al menos eso me acuerdo ¿Sabes? Pero Ni idea ¿Por qué? Supongo que este es el traductor De la versión Japones Bueno Yo creo que de la versión Inglesa Porque el traductor Japones Supongo que debe ser otro Pero bueno Es como Touching feeling ¿Sabes? Que tiene como Un traductor De japones a español O bueno De japones a inglés Y inglés a español ¿Ya? No sé si esto Ya tiene el copyright ¿Sabes? Nayuki Minase Ese me acuerdo Ya Yo me acuerdo Es por Minase Ah Esta es la que me tenía Toda hora en la En la nieve Creo que está enfermo O algo así Shori Misaki Misaka Misaka Esta es la que Esta es la que hizo Metamorfosis Si no recuerdo mal Y pasó rapidísimo Esta no es humana Imposible que Esta no me Ah Esta no me acuerdo Quién es Ajá Esa es Cosas de demonios Mantenían la escuela Rondando Esa ni idea Quiénes son La mamá Creo que esta va a tener Copyright ¿Sabes? Si que la traje Por eso estoy hablando Tanto Y esta es la protagonista Entre comillas La principal La que Digo que estaba en coma ¿Sabes? Pero que pues Al final es Ella despierta Y lo que estamos viendo Era como un espíritu Y le están dando Cool spoiler Bueno Ayu Eso me acuerdo Ayu Tsukimiya En la serie lo mantenía Mencionando hasta ahora El nombre de ella Admito que la banda sonora Es muy muy buena En la ciudad blanca Y brumosa Que visité hace tiempo En la nieve Que cae incluso ahora Conocí a una chica Y ¿Qué más me vas a decir? No sé Me esperé un diálogo Final ¿Sabes? Algo más Pero bueno Estuvo bien la intro Me gusta Me gusta Está bien la intro Y No me vas a decir Que fue Acabo ahí Creo que me estoy Demorando más Pero ¿Sabes? Es mejor que dure el video Porque total Es una nueva Visual Jueves 7 de enero Ahora tengo que dar Enter ¿No? Es así La musiquita Suena un poquito Durito Y el juego bueno Es que tenga la opción De bajarle un poquito Al sonido Un sueño Estoy soñando No Lo dije en forma De pregunta Porque suena Como forma de pregunta Todos los días Es el mismo sueño Un sueño sin fin Supongo que este es Ayu La que está hablando aquí Un sueño rojo Los que se han visto La sangre Una puesta de sol húmeda Supongo que los que se han visto La serie sabrán lo que Un mundo teñido de rojo Sabrán lo que está dando Entender aquí Alguien llorando Una niña llorando Una niña Una niña llorando Mientras caía el velo De la puesta del sol Todo lo que puedo hacer Es mirar Una niña Mira la cara De la chica Tenía por la puesta del sol Creo que era al revés El cuento Todo lo que quiero Todo lo que quiero Es secar esas lágrimas Pero mis manos No se moverán Las lágrimas Que corren Que recorren su cara Caen en la nieve Y todo lo que puedo hacer Es mirar Esto Con pesar Tristemente Bueno Que niña tan trágico ¿No? Todo está bien Así que no llores Una voz sin palabras Una voz no oída Es una promesa Me pregunto la voz De quien era El sueño cambió A otro color Sí Es una promesa Ajá Y entonces Yo supongo que esta es la charla Entre Ayu y Y Yuichi Pero no me acuerdo bien Porque dice chica Pero bueno Voy a quedar sordo Voy a tener que bajarle Para la otra O sea No estoy leyendo Porque sinceramente No creo que quieran Escuchar mi voz Con los diálogos ¿Sabes? Dios Chicándome sordo Ah Bueno Aquí vienen las opciones Bueno Creo que me Podría quedarme en la cama Y hacer pereza Pero creo que Pienso yo Que lo más conveniente Es levantarse ¿Sabes? Por Por minas Enero 7 Uy maricas Espérate No lo veo Ahí está Voy a dejarle Un poquitico más Porque es que Domestiqueando sordos ¿Sabes? Igual en ese Son niegas Lo arreglo Aquí le doy otra cosa A ver si sigue Así se va No sé cuánto llevo grabando 12 minutos creo Bueno Vamos a seguir un poquito más Tampoco hay ninguna marca Donde debería estar La habitación está vacía Sin ningún mueble Ah verdad que se mudó A la casa de los minas Es que no me acuerdo bien El nombre Primer nombre siempre me olvidaba Siempre me acuerdo del apellido Donde estoy Fruto mis ojos y sacudo mi cabeza Energéticamente El aire fresco y puro Está llenando la habitación silenciosamente Dije que no iba a hablar Pero Tampoco puedo quedarme callado Porque a lo menos Tiene copyright Una habitación desconocida Con estantes desconocidos Y en un lugar rejano Se oye la voz de una chica Ah Es cierto Cuando me desperté Mi memoria volvió Por costumbre abro las cortinas La deslumbrante luz blanca Golpea de repente mis retinas En el sol de la mañana De una penetrante luz Platea Incluso con mis ojos cerrados Ah ya Una planta Tanta mano Tengo sueño porque Está tarde ya también Hace frío Pronuncio las palabras Inconscientemente Hay un paisaje nevado Más allá de la ventana En todas las direcciones Los árboles del jardín Los tejados Y más allá Todo lo que veo Está tapado por nieve Hasta mi aliento Tomó una forma blanca Y nublada Obstruyendo mi vista Me despedí de mi casa Mis familiares Y amigos Y vine solo a esta ciudad Digo Vine Pero tal vez Regresé Sea el término correcto Han pasado siete años Pero este paisaje blanco Solía ser conocido Nieve Y con esto Una reunión Después de siete años Con esa chica Mi prima Eso era la prima Los recuerdos Fueron arrastrados De algún rincón De mi mente Con la aparición De una mujer joven No recordaba nada Como si fuese Una inconsciencia Sin embargo Viéndola a ella Quien tenía La misma edad Que yo Estuve confundido Al principio En cualquier caso Si mi equipaje No llega hoy Mañana comienza Mi nueva vida escolar La única mochila Que traje Que solo tiene Las cosas más necesarias Toma la ropa De hoy Toma la ropa De hoy ¿Saben qué? Mejor me quedo callado Y le doy click Y ya Si creo que lo más razonable Es quedarme callado Me acuerdo que la sello Era bastante mona La voz de la sello Y yo la voy ahí como Dios mío La cosa Cosa kawaii Creo que esa tipa Quería incesto Ahora que me acuerdo No Yo no me acuerdo Desde a mí Como que no me mostraba Tanto Pero sí Alguito Me mostraba Si no me hubiera levantado No hubiera visto esto O a lo mejor Hubiera pasado De otra forma Me encanta Me encanta que tenga Las voces ¿Sabes? Puede estar más grande ¿Sabes? A ver Va a leerlo Solamente lo llevo Cuando habla Es lo que estaba pensando Pero ¿No podrías hacer Un poco menos de ruido? Bien No te preocupes No veo como decírmelo A mí No veo como decírmelo A mí Ayúden algo Y no parece que lo dice Y lo vuelve a probar Y como que no la captó ¿Sabes? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Quieres decir Esa cosa rara Que usabas ayer? No ¿No lo puso Akiko-san Con la ropa sucia? Y se lo va a volver Aquí la puerta De la pieza Ah bueno Está lavado No es malo Yo decía Se lo va a poner el sucio Así parece Si no se seca tiempo Puedes meterlo Bajo tu kotatsu Entonces ¿Qué quieres que haga? Saca un secador Y sécalo ya O una plancha Yo que sé Supongo que los japoneses No usan secador O sí No creo Que sean tan carnicolas Hay planchas Pero han de tener También supongo Funciona con los zapatos Si los pones Sobre el escalefactor Es una habilidad De supervivencia En invierno ¿Saben qué? Mejor me quedo callado También con los diálogos De él A mí no me queda Bueno Probablemente Se seque rápidamente Si te lo pones No le gusta Que esté humedo Pero no se ven Bajaciones de invierno Pero Se desapareció la imagen Se desapareció la imagen Grrrr Jejeje Jejeje Bueno Supongo que están escuchando una moto Allá afuera Pero supongo que las novelas son así Bastante lentas, ¿sabes? Por leer los diálogos y todo eso Es que por lo menos A estas horas Esa gente se alborota Entonces Estoy grabando aquí al lado de la calle Así que Si me empiezan a dar una balacera Me tengo que echarme al piso Así que escúchanos Si se corta la grabación Ya saben por qué Igual yo creo que ya Vamos a ir acabando por aquí Y supongo que están escuchando la música Porque suena durísimo Y ojo que podría sonar más duro Porque no tengo los cascos puestos Pero podría sonar mucho más duro No sé por qué la voz de ella como que me gusta No sé La sello y la voz de la sello me encanta ¿Puedes mostrarme la ciudad? ¿Puedes ayudarme a desempacar mis cosas? A ver En el anime creo que ella se la llevó A ella se la llevó a la ciudad Y creo que cuando íbamos a la ciudad Nos encontramos con Ayo Creo Si no recuerdo mal Si nos quedamos en la casa Vamos a tomar La ruta Pienso que la ruta de ella Porque vamos a estar más tiempo con ella Así que vamos a ir a la ciudad Listo Vamos a ver Si lo que dije sale bien Es que tengo que escuchar los diálogos completos Pienso esto Y esa musiquita me está violando a los oídos A la mamá Aquí cos Ah no Sí Vale Ella pertenece al club de atletismo Tenía que poner Sora senpai ahí Tenía que ponerlo para joder Pero no Ay Dios mío Uy pero la gastritis que le va a dar eh Si una desayuna le da una gastritis a la pobre Si una desayuna le da una gastritis a la pobre A ver Que mañana ya nos tocan a nosotros eh Bueno Un poco por ahora Yo que sé Vamos a intentar avanzar un poquito más Y lo vamos hasta aquí Que total Esto es puro click 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 No es muy interactiva Las novelas visuales de antes No son muy interactivas Como las de hoy en día Pero son muy buenas No son muy buenas Ah, no, ya olvido Eso sí No tengo ni puta idea de dónde se guarda partida Podemos escuchar la voz Opino que debería dar algún botón de guardado, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Me va a tocar jugar hasta guardar partida Bueno, bueno, verdad, fuera de joda Ah, aquí está, safe Safe, blood Eh... No tengo ni puta idea de qué Ah... Ah, conche de su madre Ya entendí esto para qué es Esto es nuevo, esto no lo había visto Esto lo trae el juego Ah... Interesante, interesante Muy, muy interesante Bueno, esto lo veo para el próximo video, ¿sabes? Esto lo voy a dejar así por ahora Igual puedo guardar aquí safe y listo Pero bueno, no sé si va a servir Ajá A ver, va a ser safe Ah, sí, mira, aquí está Bueno, tengo un poco de slots, ¿eh? Esto no sé para qué es, pero vamos a guardar aquí A ver Ahí está Va a llegar un poquito más y después guardo Sí Sí Ni idea, creo que es igual Como que ya... Ya valía madre en el capítulo 5, creo Bueno, yo no estoy leyendo, ¿sabes? Ya Yo dije que voy a leer Porque mi voz no da para eso Ay, marica Nos quedamos dormidos Y teníamos que ir con Ayuki A la ciudad, ¿sabes? Ajá Sí, nos vino a levantar, pues Espérate No, no, no Si no era Ahora sí, ¿no? Escuchen eso de la... Escuchen eso lentamente Imaginen que Alguien llega a su cuarto y le dice Tu nombre Cualquiera En mi caso Ajá Pero más lento Así como más suave Más ¿Ustedes qué son los primeros que se hacían? ¿Ustedes qué harían primero al escuchar? Que alguien con semejante voz Llega a tu cuarto y te llama Así Luego no pregunten ¿Por qué quedo embarazada? Sí, vamos bien Creo que igual no tiene mucho sentido Lo que estoy diciendo Pero bueno, o sea Ahorita mismo Esta tarde Tengo sueño Me siento drogado Aparte que estoy cansado Porque por toda la tarde Estoy haciendo unas vueltas Así que Ay ¿Qué podemos hacer? Pero igual Como dije Esta serie va a intentar Hacerla diaria Para poder terminar el juego Entre comedia O por lo menos Hacer unas dos rutas Si puedo A ver A ver Que ya Que silencio Y volvimos con la música Carajo Se nos olvidó la promesa Supongo que como dice Él dice Acentó Inocentemente Porque ya no está entendiendo Lo que está haciendo Le está molestando al titán Ole No lo molestes Déjalo dormir Por favor No pues Se mejan de comida Que nos zampamos ¿Se movieron los ojos? ¿O soy yo? Bueno Ahí está en el video Lo veo Se movieron los ojos Creo, ¿no? ¿O yo estoy drogado? Sí, yo creo que Me están asustando Ya que otra cosa ¿Qué estoy haciendo? Me estoy dormida Que alguien me explique Por favor Doctor García Que alguien me diga Muéstrenme la repetición Ah, claro Como me levanté temprano No dormí bien Y cuando comí Me fui a dormir Y digamos Pasó el tema De la promesa En cambio Si me hubiera seguido Durmiendo No hubiera hecho Lo de la promesa Y me hubiera quedado En la casa Con a Kiko San Yo creo O algo así No sé ¿Verdad que con la mamá También hay una ruta? No creo Oye Uno nunca sabe ¿Sabes? No sé Las trocas me tienen mal La marihuana Como que no ayuda Para la memoria ¿Sabes? No se tiene mal Porque si... Pues si Ah, claro Ah, cuepucha, nos van a poner ahí de 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 recaderos Bueno, yo creo que podemos ir dejando el video hasta aquí Ya salimos de las casas, por fin Así que Vamos a ir dejándolas aquí, vamos a hacer un Save points Y save Supongo Yes Ahora vamos a darle al enter Y yo creo que estamos dejándolo por aquí A ver Uy, se ve muy chiquito esto Ah, bueno, está viendo la pantalla ahí Pero bueno, yo creo que vamos a ir dejando el pequeño video de Canon Hasta aquí O Canon NB O Canon Novela Visual Eh, estamos en el día jueves 7 de enero Que yo creo que esto tiene hartos días Pero pues Como es una novela visual Me va a echar yo creo que un mes en una ruta Más o menos Pero bueno Bueno, por video supongo En fin Nos vemos en la próxima Espero les haya gustado Y nos vemos en la próxima Marica, el sueño me tiene mal Estoy diciendo las cosas al revés Chao Chau 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 Chau